Con el fin de pasar un gran día de convivencia y de disfrutar de los beneficios del deporte... ...el pasado sábado el Polideportivo Municipal acogió la celebración de un encuentro... ...de enfermos de ictus promovido por la Asociación Mercader. Estas personas necesitan también ver a otras personas que no son ellos solos... ...y necesitan de pasar un día fuera de la rutina de todos los días... ...ellos y los familiares, también porque los familiares también lo necesitamos. La gente no termina todavía de dar la cara y decir, estamos afectados a esto. Yo quiero decirle a todos los que lo vean que aquí van a pasar un día estupendo... ...que van a jugar y van a... cada uno dentro de lo que pueda. Lo que hoy en día hay que hacer es normalizar, todo es normal, no pasa nada... ...lo que vale es la calidad, la calidad de vida... ...y sobre todo que la gente se dé cuenta que no está sola, que no pasa nada... ...lo que hay que hacer es vivir, seguir viviendo y seguir luchando... ...y ya está lo mejor que se puede llevar uno". Los asistentes pudieron disfrutar de una intensa jornada en la que no faltó... ...la práctica de deporte y juegos adaptados a las personas que han sufrido ictus. Esto es una forma de que la Asociación Mercader y algunos socios... ...programen cosas estivales de estas para sacarnos de la casa... ...y que nos divirtamos un rato, pasemos un rato agradable todos juntos. Está muy bien porque es que nosotros hemos salido del hospital... ...y nos hemos encontrado solos, sin nadie que nos ayude... ...nadie que nos diga qué tenemos que hacer ni dónde ir... ...y claro, la asociación esta pues lo ve muy bien porque nos dice... ...mira pues estos pasos nos dan, como por ejemplo un día de convivencia... ...te relacionas con más enfermos... ...y cada uno pues te dice por dónde ha pasado... ...y más o menos pues te ayuda bastante. Salir de la monotonía y relacionarte con otra gente. Una jornada que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Pues sí, como siempre con el respaldo del Ayuntamiento... ...hoy tiene un encuentro provincial, todas las personas afectadas por el ictus... ...y estamos agradecidos y a la vez pues hemos puesto todos los medios... ...que teníamos a nuestro alcance y nos han demandado como Ayuntamiento... ...para que este encuentro se lleve a cabo. Una forma divertida, entretenida y saludable... ...con la que los enfermos de ictus disfrutaron el pasado sábado.